Ciudad Obregón es un deleite para el paladar. Canirac organiza en este mes de octubre el restaurante Beer Fist, una divertida reunión en la que predominará el sabor de la comida sonorense, combinada con las mejores cervezas artesanales que se producen en la región y, por supuesto, la bebida de bebidas, el Bacanora. Los restauranteros del sur de Sonora se han esmerado en darle forma a este evento que tendrá lugar el 19 de octubre, y cada uno de ellos pondrá a disposición de los comensales sus mejores creaciones culinarias, desde el sofisticado sazón de mochomos hasta la frescura de los platillos del mar preparados como sólo los arbolitos sabe hacerlo, pasando por los sabores tradicionales como la carne asada y muchas opciones más. En el carnet musical de la noche destaca Ruido Verde y Element, quienes con sus notas darán el punto festivo a esta reunión, que destinará sus utilidades a una causa justa, a apoyar al Centro de Terapia y Rehabilitación Dorita de Ojeda IAP. La elaboración de cerveza artesanal ha cobrado un importante auge en el noroeste de México, y entre los principales expositores de estas bebidas estarán Punto de Unión y Los Arbolitos, mientras que en las bebidas de más alta graduación estará presente el Bacanora, con la presencia de las marcas más reconocidas en la región, entre ellas Casa Tetacawi, con su variedad de propuestas para todos los gustos. Los boletos ya están a la venta en diferentes puntos de la ciudad y para quienes nos visitarán de otras regiones, los podrá adquirir en la plataforma X-Ticket. Con eventos que consienten a todos los sentidos, Ciudad Obregón es alegría.